¡Gracias! Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Terapia de Urgencia en una emisión más transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua para toda la República Mexicana, también para Estados Unidos y todas las bellas ciudades y municipios de aquí, de nuestro bello estado de Chihuahua. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a recuperar este tema que comenzamos el día de ayer, que es mi pareja no se da cuenta, pero me maltrata, me denigra, me ha hecho daño, me ha hecho mal. Mi pareja no me trata con cuidado, no me trata con delicadeza, pareciera que no me ama lo suficiente, mi pareja me maltrata. Hoy vamos a continuar con este tema que se propuso desde ayer y pues vamos a darle cause a todos estos mensajes que se quedaron también pendientes y los casos que me han venido compartiendo y que quieren que los manejemos también aquí al aire. Yo estoy contentísimo de compartir una emisión más desde aquí, desde la ciudad de Chihuahua y pues quiero decirles que hemos estado muy satisfechos por los resultados del trabajo que venimos haciendo. Yo estoy muy contento y le agradezco tanto a Dios que me da la oportunidad de ayudar y de servir. Recuerden ustedes que si en ti está la posibilidad de brindarle la mano a alguien que lo necesita, no lo dudes ni un poco, no lo dudes ni un poco. Porque todos podemos ser un banco, una silla, un puente para que otra persona pueda ser un poco más feliz. Hay muchas personas que están sufriendo, hay muchas personas que están viviendo situaciones terribles. Y hay veces que Dios te pone a ti en el camino y tienes que ser oído y tienes que ser a veces consejo y tienes que ser a veces instrumento para el cambio. No lo dudes en hacerlo, hazlo. Yo lo hago y me la paso bien chido y padre. Hoy ando así como movido por todas las historias que recibí. Pero quiero decirte algo, a ti, fíjense bien, a ti que me vas escuchando en el coche, a ti que me vas escuchando en tu casa, a ti que estás en el trabajo. Nunca dejes de luchar. Piensa que todos los días, todos los días tienes una oportunidad para que esta historia pueda ser distinta. Muy bien, quiero decirles que tenemos ya en puerta el retiro de parejas. Este fin de semana vamos a tener el retiro de parejas, ya están con nosotros la mayoría de los invitados ponentes. Ya tenemos todo dispuesto, todas las parejas que ya se inscribieron, pues padrísimo, nos la vamos a pasar muy bien. Ya está todo listo el hotel, ya está listo toda la alimentación, ya está listo todo para que nos la pasemos de maravilla en este reencuentro con el amor. Así que, bienvenidos todos. Vienen parejas de fuera de la ciudad de Chihuahua y eso nos pone también muy contentos. Así que, es buena onda, es buena onda eso. Yo estoy contento con eso y, pues, los esperamos, los esperamos con mucho gusto. Quiero saludar a la gente que ahorita está en Altama, la gente que está ahorita en este momento también, en Ojinaga, en Parral, en Delicia, Sausillo, todas las personas que me están escuchando por Facebook, toda mi gente de Durango, bendito sea Dios, toda la gente de Durango que me escucha. Les mando un fuerte abrazo a todos los parientes de por allá. Sé que me están escuchando y, pues, les mando un cordial saludo y abrazo. Gracias a las personas que están en Estados Unidos, los que ya vienen en camino, que vienen también para el retiro, gracias. Y, pues, comenzamos. Comenzamos con las historias. Y, pues, quiero decirles algo. Tengo aquí un caso. Este caso tiene que ver con maltrato. Y este caso, precisamente, nos lo hicieron llegar aquí al WhatsApp, al WhatsApp de terapia de urgencia. También recuerden que nos pueden enviar al inbox de terapia de urgencia. Por favor, manden ahí sus casos. El caso dice más o menos así. Es parecido al de ayer, pero este es especialmente de un hombre. Dice, doctor, en relación al caso que nos presentaron ayer, quiero decirle algo. Hay veces que los hombres no nos damos cuenta del daño que les hacemos a las mujeres. Hay veces que nosotros venimos cargando con un pasado también de abuso y de maltrato. Y, sin querer, nosotros venimos y lo replicamos con nuestras parejas y en nuestras familias. Dice, yo a veces no me doy cuenta que cuando les pego a los niños, a veces soy demasiado duro. A veces no me había dado cuenta que eso también le causaba dolor a mi pareja. Las veces que le he gritado a ella. Las veces en que la he maltratado. Dice, a mí realmente sí me gustaría cambiar. A mí realmente sí me gustaría ser una persona distinta. Pero hay veces que dejo de pensar y actúo como si fuera un animal. Doctor, a mí sí me gustaría cambiar. Pero, ¿cómo puedo hacer para cambiar? Sé que le he estado haciendo daño a mi esposa. Sé que le he estado haciendo daño a mis hijos. Y sé que la consecuencia que puedo pagar es que ellos me abandonen. Doctor, yo sí quiero hacer algo por mí, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Y eso, eso también me lastima, me daña, me duele. Dice, ya me han hecho, ya me han puesto denuncias. Me dice algo así como, ya me han puesto denuncias y depósito de persona. Hoy sí estoy en mi casa, pero sé que de un momento a otro las cosas pueden cambiar. Amigo, quiero decirte algo. Si tú tienes la firme convicción de mostrarte de forma distinta, sí puedes hacerlo. Y si hoy tienes la oportunidad de empezar a afirmar una nueva historia, comienza con eso, ¿no? Con el principio de la voluntad. Pero te voy a decir algo. Como ya lo has prometido muchas veces, es posible que no te crean. Cuando hay violencia, cuando un hombre ha maltratado a una mujer, cuando le ha pegado, cuando la ha denostado, cuando le ha dejado de dar dinero. Cuando, a ver, y cuando hablo de dejar de dar dinero es porque hay un principio, ¿no? De la obligatoriedad del hombre que tiene que ver con la manutención. No tiene nada que ver con el género ni con el machismo, ¿eh? Tiene que ver con un principio básico de manutención. Y esa es una obligación inalienable. O sea, tú lo tienes que hacer, punto. Entonces, cuando ocurren todas estas cuestiones, tú tienes la obligación de hacer un trabajo personal porque ya no te la van a creer. La mayoría de las veces se recomienda que te retires de la casa para que hagas un trabajo personal, que trabajes en la violencia, que trabajes en la conducta, que trabajes en el carácter, que trabajes en nuevos hábitos, para que regreses a la casa. Si es que se ha de regresar a la casa, o desde donde estás, empezar a convivir de una manera distinta. Es muy difícil recuperarse de ese tipo de males, ¿eh? Es muy difícil porque viene... Los hombres que somos así, traemos integrado un ship maligno que se tiene que quemar. Y fíjate, me voy a escuchar muy espiritual, pero déjame te digo. Por ejemplo, el hierro caliente más fuerte para quemar ese ship es el sello de Dios. O sea, va a sonar así medio espiritualoide, ¿no? Pero es uno de los sellos más fuertes que existen para eso. Pero los hombres somos como medio mostrencos y no permitimos que entre. Es infalible, pero el chiste es de qué forma te entregan, ¿no? Pero, a ver, esa es una de las formas. Hay otras, hay otras. Cognitivo, conductual, gestal. Hay muchos medios, muchos recursos. Lo que te quiero decir, amigos, que sí se puede, pero muchas de las veces, cuando ya han pasado este tipo de cosas, lo primero es separarse. Para que sane y luego, a partir de eso, empezar. Porque si no, se corren muchos riesgos. ¿Por qué? Porque la misma interacción va desgastando la relación y eso hace que sea más fácil que todos los días el estrés provoque una nueva conducta disruptiva. Y esa nueva conducta disruptiva, pues, va a generar malignidad. Va a generar un ambiente de discordia, un ambiente que no es armónico. ¿Y qué ocurre contigo? Vuelves a equivocar, te vuelves a fallar. Y es como los adictos, ¿no? Volví a caer. Recayó. Ahí viene la recaída. Y, pues, triste su calavera. Amigo, y ojalá y que todos los hombres que me están escuchando puedan utilizar este mismo, este mismo... esta misma reflexión. Si no existe equilibrio en tu persona, si no reconoces que tu persona en alguna de las dimensiones no está bien trabajado, no hay la suficiente solvencia emocional, el dominio del ímpetu, el dominio de las frustraciones, el dominio de las adicciones, si no existe necesitas ayuda, porque no es así, no es magia. No, es mentira que digas tú, a partir de mañana yo voy a ser una persona... ¡Cálmese! Tiene que hacer primero un análisis a profundidad. Fíjese bien, ¿eh? Fíjese por dónde se tiene que ir. Haga un análisis de sus pensamientos. ¿Cómo usted está integrando pensamientos e ideas? Haga un análisis de sus pensamientos. Haga un análisis de lo que usted siente, de sus emociones. ¿Qué siente? ¿Cuándo? ¿Qué siente por ella? ¿Qué siente por sus hijos? ¿Qué siente por usted? ¿Qué siente por su madre? Cuando usted hace un análisis de eso, se da cuenta que todavía trae odio contra su papá, porque su papá le pegaba a su mamá, y luego usted un día le dijo que un día se lo iba a topar y que se las iba a cobrar todas juntas. Entonces un día lo vio y lo pataleó también, y le dijo, ¿se acuerda que le dije que le iba a cobrar todas las que le hice a mi mamá? O sea, todas esas cosas son malignidad que se va acumulando en el corazón. Haz una reflexión de lo que piensas, haz una reflexión de lo que sientes, haz una reflexión de tu relación con Dios. ¿Qué tan alejado? ¿Qué tan cerca? O sea, es posible que estés demasiado alejado, y que esa mentira que dices que no te escucha y que nunca te ha apoyado y que no existe, es más bien que tú te has alejado. Porque Dios no está en otra parte más que dentro de ti. Nada más que no ves para adentro, pues. Es penas verlo allá en las nubes, allá no está. Dios es omnipresente, está en todas partes. Está en el niño que tiene sed. Está en el viejo que está abandonado. Está en el enfermo que está postrado. ¿Y tú dónde lo quieres encontrar? Si has perdido la fe, es porque probablemente nunca la has tenido. Nunca te presentaron realmente a Dios. Fíjate. Tus pensamientos, lo cognitivo. Tus emociones, lo que tú sientes. Tu espiritualidad. Tu físico. Lo físico. ¿Cómo está tu físico? ¿Andas pasado de peso? ¿Le has metido excesos? Excesos de pan, de azúcares, de grasas, de alcohol, de tabaco, de alguna otra sustancia. Hace esa reflexión. Tu físico. Ahora, analiza tus relaciones. ¿Ya te quedaste sin amigos? ¿Te quedaste sin amigas? ¿Y te quedaste así por qué? ¿Por tu genio? ¿Por tus malas acciones? ¿Eres una persona que no eres confiable? ¿Que las personas no pueden brindarte confianza porque luego les tomas rápidamente la medida y abusas de la confianza de los demás? ¿Ese eres tú? ¿Cómo están tus relaciones de amistad? ¿Cómo están tus relaciones familiares? ¿No le hablas hasta a tu hermano? ¿Tu hermana ya no te puede ver? ¿Le pediste dinero prestado a tus papás y ya no se los regresaste nunca? ¿Y a ellos les da vergüenza cobrarte? ¿Pero más vergüenza te debería dar a ti por deshonesto? ¿Qué onda con eso? Haz una evaluación. Haz una evaluación tuya. Ahora, porque realmente los cambios, las transformaciones, no se dan a partir solo de una buena actitud. Es decir, no es solo motivación, es solo decir, sí voy a poder y todos los días me voy a levantar con una buena idea para poder emprender. No. No es así. No es solo con positivismo. Claro que sí se puede. Y yo voy a pensar que sí se puede. Y decreto que a partir de este momento, cálmese, no basta eso. O con espiritualidad solo no. En el nombre, no, no, no. La humanidad requiere reflexiones serias para poder transformar. Hola, buenas noches. Bueno. Hola. Hola. ¡No te escucho! ¿Cuáles son los teléfonos que tenemos en cabina? Me quería ver a Hernández para que pueda... Hola. Buenas noches, doctor García. Hola, me da mucho gusto saludarte. Soy Montse, ¿cómo estás? ¡Ah, muy bien! Me da mucho gusto saludarte, mi querida Montse. Oiga, muy interesante lo que estamos escuchando todos en Radio Escucha. Hola. Sobre los cambios y las transformaciones de las personas. A ver. Y lo que necesitamos para seguir evolucionando. Sí. Yo quiero compartir el día de hoy con todos aquellos que lo escuchamos día a día, doctor. Sí. Sobre el proceso evolutivo que ha tenido mi hija. A raíz de que ha estado yendo algunas semanas a terapia con usted. Órale, qué padre. Tu hija es Diana. Diana. Ok, ok. A ver, platícame. A ver, ¿tú qué la has visto? ¿Qué has visto? Platícame. Bueno, pues Diana llegó con usted con un gran problema porque después de tener un novio por 10 años, el novio la cortó y el novio se consiguió una nueva pareja y ella quedó muy destrozada. Tanto que la preocupación de nosotros es que ella hablaba hasta de morirse porque no la motivaba para nada, ni el trabajo, ni su familia, ni Dios, ni nada de eso. Entonces, por eso acudí a usted inmediatamente y a través de los trabajos que ha tenido semana o semanas, pues ella, ella ha aceptado esa ayuda y ha tenido algunos cambios en su vida muy específicos que usted le ha dado. Qué bien. Que ha trabajado semana tras semana. Pero el día de ayer estuvo en la terapia de grupo de mujeres. Sí. No sabe cómo la hizo reflexionar el que compartiera con otras mujeres su experiencia y el saber que no está sola y que no es la única que tiene ese tipo de problemas. Claro. Entonces, veníamos reflexionando en el carro, le dije, mi hija, ¿de qué te sirvió estar ahorita y conocer a más mujeres de diferentes edades, pero con la misma problemática? Porque mi hija tiene 23 años, pero ahí teníamos, ahí en ese grupo había mujeres de diferentes edades, pero específicamente con el mismo problema. Entonces, le gustó mucho escuchar la sinceridad, cómo esas mujeres expresaban sus situaciones y cuáles son los puntos específicos que les ha ayudado el salir adelante. Tanto que tomaron un acuerdo en que ellas van a seguir en un grupo de chat, van a ser todas pilares fuertes, se van a echar porras y van a estar compartiéndose sin ser egoístas, cómo están saliendo y solucionando su problema. Claro que, supervisados obviamente por usted, porque Diana, pues ahora ya uno termina sus terapias y quiero compartir con todos los radios tuyos que no están solos y que no, que no encontremos soluciones solos. Si hay gente experta como usted, como los escritoras que usted tuvo el día de ayer con este grupo de mujeres, son personas especializadas y que nos pueden decir paso a paso cómo salir, y es porque venimos a esta vida a ser felices, no a ser infelices. Claro. Entonces hay que ser felices, a lo mejor a costa de lo que sea. Entonces doctor, muchísimas gracias, gracias por este programa, gracias porque hay un lugar donde acudir con ustedes, entonces muchas felicidades y yo creo que ustedes de gran ayuda para muchas personas que en este momento lo están escuchando. Oye, yo te agradezco mucho por la llamada, no esperaba la llamada, te soy honesto, y yo te agradezco mucho, dale un fuerte abrazo a esa mocosa y decirte que las mamás cuando sufren las hijas, pues por supuesto que sufrimos, los papás sufrimos junto con ellos, ¿no? Claro. Y Dios también nos da fuerza para ir solventando estas cosas y recuerda esto, son esas pequeñas etapas en la vida que claro que tenemos que superar, así que esto es pasajero, recuérdalo siempre, Monsey, esto que le pasó a tu niña es pasajero y dentro de un año nos vamos a estar riendo y vamos a estar comiendo unas hamburguesas con el nuevo novio de esta mocosa, ¿ok? Ay, Dios al lado, doctor, muchísimas gracias, gracias por tus palabras de aliento, de motivación, por estar siempre presente en la vida de mi hija, ¿verdad? Porque nos conocemos de hace muchísimos años. Ok. Y el día de hoy, doctor, también quiero hacerle una invitación. Sí. Yo sé que usted hace mucha labor y que da conferencias en las escuelas, entonces le gustaría si tiene algún espacio para el mes de mayo, porque yo sé que está muy saturado ahora en el mes de abril con las terapias de pareja y todo eso. Sí. Para el mes de mayo, si se da una oportunidad para el 24 de mayo. 24. Que nos pudiera dar una charla ahí a los padres de familia con ese tema tan interesante que tiene papás con hijos exitosos. Órale. Porque aquí está partiendo de que el apoyo de los papás es el éxito de los hijos. Órale. Y nosotros estamos aquí para ayudar a nuestros hijos. Órale, me late. Este, 24 de mayo, ya lo voy a ir preponiendo aquí. No tengo aquí mi agenda, pero ve pensando que sí, pues lo voy a hacer es que no me rajo. ¿Sabes? Yo sé que no. Eso es gracias. Yo se lo recuerdo por WhatsApp. Órale. Y este, y pudiera ser en la tarde. Órale. Antes de su programa de radio. Yo aquí, ya me está escuchando aquí el Nathan, que es quien me organiza la agenda y que me hace los banners de la publicidad. Y nos seguimos poniendo en contacto para ir cocinando ese evento. Sale 24 de mayo. Ahí lo vamos a ir tomando en cuenta. Monse, gracias por la invitación. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Bye, bye. Gracias. Terapia de Urgencia aquí, Romance 95. Siete. Estamos hablando sobre los hombres que maltratan a su pareja. Gracias. Listo para ayudar. O las mujeres que maltratan también a los hombres. Vuelveme a marcar, por favor, las personas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Muy contenta. Me da mucho gusto saludarte. ¿Por qué estás contenta? A ver. Me estaba escuchando ahorita a la mamá de Diana. Sí. Y me dio mucho gusto oír que Diana se sintió cómoda y bien en la reunión de ayer, doctor. Tú estuviste presente. Claro que sí. ¿Cómo te fue? Platícanos. Muy bien. Con una sensación muy agradable. Vaya, el ambiente en sí era muy cálido. Fue muy cálido por parte suya, doctor, y la de sus invitados. Sí. Y pues las... ¿Qué le puedo decir de las mujercitas que estaban ahí? Claro. Todas encantadoras. Se percibe que alguna de ellas, pues, están aún en sus procesos y con daños y con dolor. Pero con la ayuda de Dios y la de usted y la del grupo de apoyo, esperemos que salgan bien de todo esto, doctor. Claro. De todo lo que están viviendo. Sí. Me sentí aún más motivada y yo le agradezco mucho la invitación porque, aunque yo no soy su paciente, me considero su amiga. Él lo sabe y lo estimo mucho. Lo respeto, lo admiro. Admiro su labor y admiro su calidez. Doctor, es increíble que usted tiene tiempo para todas y a todas las trata individualmente conforme a su problema. Es algo de admirarse, en realidad. ¿De qué planeta viene? No, pues es que tenemos la fuerza del espíritu santo. Ese es el que nos mueve, ¿eh? Y vaya que se habló ayer de la energía interior que tenemos todos. Ya ve que el doctor, su colega. Armando, ahí estuvo presente el Armando. El doctor Quiroz. Sí. Habló precisamente de eso, de la fuerza que tenemos, la energía que tenemos interior para movernos. Claro. Pero la suya es súper dotada, no me cabe la menor duda. Y yo lo felicito y lo bendigo. Gracias. Gracias por toda la ayuda que nos sigue dando. Y quiero comentarle que a mí ya me dio de alta la psicóloga de la Escuela de Invidentes. ¿En serio? Sí, ayer le quería comentar, pero fue todo tan rápido que no hubo oportunidad. Pero antier me dieron de alta. Órale. Y gracias mucho a la doctora Mayra, a usted, a Dios primero que nada. A la doctora Mayra, a usted y al grupo de apoyo, porque el sentirme acompañada me ha ayudado mucho. Y nada más le puedo decir que yo estoy llena de amor. Eso es lo maravilloso, síguelo disfrutando así, comprometete contigo y con el estar bien. Porque, así como lo dijimos ayer en el grupo de mujeres, dijimos, porque a partir de hoy quiero estar cada vez mejor. Así. Porque estoy y estaré cada vez mejor, ¿sale? Claro que sí, doctor, le mando un abrazo. Órale, yo también a ti y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por estar con nosotros. Gracias. Estamos en terapia de urgencia, transmitiendo para toda la República Mexicana. Gracias por estar a todos aquí. Estamos hablando acerca de lo que me hace estar desgraciado o lo que esta mujer hace conmigo también, que me hace sentir muy mal. Vamos a un corte comercial y regresamos. No te vayas. ¡Ah! Los teléfonos que tenemos en cabina, mi querida Vera Hernández. Línea 1, 432-7001. Línea 2, 432-7013. Órale. Y el teléfono de WhatsApp para que te comuniques, por favor. WhatsApp de consultas, 614-367-0183. Órale, vamos a un corte y regresamos. Estás en la estación correcta. Vamos y venimos. Estamos de regreso aquí en terapia de urgencia. Estamos comprometidísimos con tu estar bien, con tu felicidad, con tu crecimiento personal. Así que comprometete tú también, hombre. Y fíjate, ayer que tuvimos el grupo de mujeres, en el grupo de mujeres estuvieron dando, compartiendo cuáles eran las herramientas que utilizaron para cambiar. Y tres de las personas que estaban compartiendo su experiencia dijeron que al principio batallaron porque no hacían la tarea. Haz de cuenta, se les encargan ciertas tareas, ¿no? Y no las hacen. Y piensan que es magia, ¿no? Ya fui a terapia, ya. Cálmese, se requiere un trabajo y un esfuerzo y un sacrificio por empezar a hacer cosas distintas para que esta realidad también empiece a moverse. Y coincidieron ayer que decían, yo era testaruda, no hacía lo que se proponía y pues estaba atorada. Pero en cuanto empecé a hacer, y mira, se les nota, había ayer ahí pacientes que ya tienen en terapia conmigo, no sé, un año. Y se les nota, sí, miren, que ya están más de alta y que están muy bien. Y las personas que apenas empiezan, pues claro, empieza uno trastrabillando ahí, medio que voy, medio que me regreso. Es normal. Todas las personas en alguna etapa de la vida necesitamos apoyo, necesitamos ayuda. A veces el consejo no lo da un amigo, un familiar, pero hay veces que esos consejos vienen de la forma en la que les fue ya en su rancho, ¿no? Y hay veces que esas reflexiones con algunas líneas de expertise, pues provocan, provocan, por supuesto, ponerse unos lentes distintos o son canciones nuevas para que empieces a avanzar de otra manera, que aprendes a bailar, otros son. Doctor Sergio García, paciente en línea. Gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me da gusto saludarte. Ay, me da más gusto saludarnos. Ya sé quién eres. ¿Cómo te fue ayer? Platícanos. Ah, súper, súper bien. Una reunión muy bonita. Le agradezco mucho, mucho, doctor, esta convivencia que tuvimos. Y darles la bienvenida a las nuevas, súper poderosas. Ya somos más, ya somos más, somos más, más, más. Y sí, platicar del común denominador, del pobrecito del doctor que nos aguanta, le decimos, ¿cómo le dijimos, doctor? Loquito, loquito, brujito, ya, que le voy a andar haciendo caso. Pero qué bueno que nos dio la oportunidad de que nosotras las que tenemos un poquito más de tiempo con usted, un poquito, así como diez meses. Que nos haya dejado compartirles un poquito de nuestros errores o que hemos tenido en el proceso para que estos personajes que empiezan con sus procesos, pues, procuren, procuren. No, 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 no pasar por lo que pasó Mariel o por lo que pasó X. Ajá. Sí. Entonces, yo le agradezco mucho y les doy la bienvenida a las muchachas. Doctor, pues, empezar con las dinámicas, con el grupo de contención. Así es. Y decirle una cosita a Diana. Sí. Este, Diana, eres hermosa, bella, chula, hermosa. Tú sabes por qué te lo digo. Y otra cosa, otra cosa. Ay, ya se me olvidó, doctor, ya ve cómo soy. No, no, no. No, nada más agradecerle, lo que es todo, es todo, este... Gracias por esta oportunidad que nos está dando porque estamos creciendo mucho como personas y para bien. Claro. Claro. Oye, yo te felicito también porque te has comprometido en tu propio proceso. Sí. Eres una de las personas que ha luchado y que más trabajo le ha costado, ¿eh? Así como ustedes escuchan a esta persona que está en la línea, yo soy testigo del sufrimiento y del sacrificio. Y mira, todas las personas que nos caemos, la fuerza real de esa persona se nota cuando nos levantamos. Y quiero decirte algo, es posible que sigas cayendo, ¿eh? Pero no son más importantes las veces que te caes, sino las veces que te levantas. Y que no puedes que me levantes. Exacto, y síguelo haciendo, y agárrate de la mano de Dios, y no te sueltes de ahí, y te encargo que a esas mujeres, porque en el grupo este de las chicas superpoderes, por supuesto que yo no estoy, pero tú que estás ahí, y les digo a todas las demás que están ahí, retroaliméntense con mucha responsabilidad. Exacto, porque yo soy el provocador nomás, pero ustedes son las que son un grupo para que ustedes se contengan y ustedes crezcan, ¿ok? Ok, doctor, muchas gracias. Un pequeño reganito. Sí. Chequen su WhatsApp, chicas, por favor. Ahí les puse una fábula muy bonita. Y hay que estarnos chicando, chicando y platicando. Claro. Esa fábula les va a dejar mucho. Órale. Lo aprendió a ustedes. Ok, ahí platica con ellas y márcales a todas y ahí pónganse ustedes de acuerdo, ¿sale? Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Y saludos al doctor, gracias. Sí, ahorita llegan, nomás que ahorita andaban allá en el conservatorio. En el conservatorio, sí. Sí, les conseguimos ahí las conferencias y ahorita se vienen para acá. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Doc, y bienvenidas a las nuevas integrantes. Y Doc, no nos suelte. Nosotros no soltamos a Dios, usted no nos suelte a nosotros y vamos a formar un grandísimo equipo padrísimo. Claro que sí. Gracias por estar aquí. Y quiero decirles algo a los hombres que me están escuchando. Es posible que la semana que entra comience el grupo de hombres. De chicos. Hombres, de chicos superpoderosos, pero necesitamos hombres que sean realmente violentos, que sean infieles, que sean de esos bien mostrencos, porque les vamos a ayudar a transformarse. El retiro para hombres va a ser dentro de tres meses, pero por lo pronto los vamos a poner en remojo para ayudarles a su transformación también. Bien, vamos a un corte. Ya vamos a un corte, Vera Hernández. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Estás en Terapia de Urgencia. Hoy estamos hablando acerca de este dolor que me causa lo que este desgraciado hace. Vamos y venimos. Estás escuchando Terapia de Urgencia 95.7 con el Dr. Sergio García. Regresamos. Estamos de regreso. Estamos de regreso aquí en Terapia de Urgencia. Hombres, hombres desconsiderados que acusáis a la mujer sin razón. Hay veces que los hombres somos cuidadosos, no tenemos ni empatía, ni simpatía, ni talento, ni nada. Y maltratamos y... ¡Ah! Ándale, dale con esto, por favor. Y maltratamos. Nos están llegando muchos mensajes, mucho de todo. Ya llegó mi querido Armando Quiroz Adame. Aquí estamos, buenas tardes. Y ya llegó Gracia Quiroz Adame y toda la banda. Y gracias. ¿Qué tenemos, Verán? Mensaje para el Dr. García. Gracias. Ha sido muy difícil, doctor, porque... Él cree que está bien. Tenemos una relación de... va para siete años. Tenemos un niño de cuatro años. Los dos somos divorciados ya anteriormente. Yo tengo una jovencita de casi dieciocho y uno de once. Él tiene tres hijos. Él venía de una serie de relaciones muy viciadas. Y... Y cuando empezamos a vivir juntos, pues tuvimos más dificultades de las que teníamos ahora. Sin embargo, las fuimos superando. Él... Cuando estamos en... Ahorita no me habla, no me dirige la palabra. Si requiere algo, lo hace de una manera... Muy cortante. Yo me hago cargo igual de las cosas que yo tengo que hacer y como lo tengo que atender. Solamente que... No le hago ningún comentario, no lo chipleo, no lo mimo. Yo he tratado todos estos años de estar compensando sus... Sus... Pues sus diferencias o sus carencias. Pero estas crisis a veces son muy frecuentes. Y es... A mí me parece que me agrede. No necesita tocarme, pero... Con su voz, con su manera de decir las cosas para mí y para nuestros hijos. A veces es muy fuerte. A veces el hecho de que yo le diga... No sé. Nosotros trabajamos todo el día. Él trabaja en la mañana, es intendente en una escuela. Y en la tarde trabaja en una empresa de gas. Yo le auxilio también en la tarde ayudándole en la ubicación. Trabajo en una secundaria en la mañana también en la misma. Soy trabajadora social. Y en la tarde tengo unas clases. Y ya saliendo de la escuela, pues yo me encargo de llevar a los... A los hijos a actividades extras, a la alberca, al fútbol, a lo que necesiten. Entonces no paro. Y a veces estoy agotada. Y él considera que lo que yo hago no es ni suficiente, ni es tan fuerte o tan cansado. Le he apoyado para emprender un negocio y otro y que el trabajo y que los hijos y que la casa. Y de todos modos, ayer que estaba escuchando su programa, me acordé tanto. Intenté mandarle un mensaje, pero no pude. Y ayer fue una de las discusiones, ¿verdad? Porque él llegó y necesitaba que le revisara yo unas notas y no lo escuché. Desde ya cuando salí, me empezó a decir que él no tenía mi tiempo, que él ya quisiera tener mi tiempo. Para yo estar tan desahogada, yo me he vuelto una mujer muy paciente con él. No sé ni de dónde me han salido tanta paciencia o tanta prudencia. El caso es que yo le digo, sí, está bien. Ojalá y algún día tuvieras un día de los míos para que tú supieras lo que es cargar con la casa, cargar con los hijos, cargar contigo. Y le digo que ayer así se molestó. Regularmente yo no le contesto, regularmente yo no le grito. Siento que cada vez pierdo más la paciencia, la cordura. Ella, no sé, y ayer me marcó y me decía, bueno, bueno, y yo también le decía, bueno, bueno. Entonces me dicen, pues qué, ¿no me escuchas? Y le dije, pues yo también te estoy diciendo, bueno. Me dijo, ¿cómo te encanta hacerla de pedo? ¿Por qué me...? Entonces ya le dije yo, ah, entonces a ti también, ¿cómo te encanta hacerla de pedo? Porque yo también te estoy diciendo, bueno, y tú no me contestas. Entonces ya me colgó el teléfono, entonces no me habla. Si necesita algo le habla a alguno de los muchachos a mí, ¿no? Y este... Son muchas situaciones de ese tipo que a mí me desgastan mucho. No es muy seguido, o sea, no es muy seguido o a veces es frecuente, pero... Por ejemplo, yo le digo, ay, qué rápido se te acaba el amor. Ayer, antier, estabas, ajá, y sí, viejita, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello. Y no sé si hay eclipse, si hay sol, si hay qué. Que ya, porque estaba una llave entreabierta del fregatrastos, ya con eso tiene para decir que él es el único que cuida, que él es el único que se preocupa, que ya no se va a preocupar por nada en la casa, porque nosotros no cuidamos. Cuando en realidad hay muchas situaciones que él no quiere ver. La situación económica, si yo no lo apoyo, él se molesta. Si yo no traigo dinero, él se enoja porque dice que me lo gasto. O sea, son muchas cosas y sí, cuando estamos en las crisis fuertes, él dice, busca ayuda, fraca. Y yo voy a donde tú quieras para que no se vaya a acabar esto y vayamos a decir que no hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces, sí, siento que es muy necesario, siento que estoy muy dolida. Siento que un día de estos, ¿lo voy a dejar que se vaya? Voy a dejar que haga lo que tanto dice, porque él dice que yo me comporto así o lo ignoro en las crisis porque lo tengo muy inseguro, pero que no me equivoque, dice, no te equivoques, ¿tú crees que me tienes seguro? Entonces yo digo, no, fíjate que en estos siete años lo más inseguro que he tenido eres tú. ¿Dónde te quedaste, amiga? ¿Dónde te dejaste? ¿Dónde dejaste esparcidas cada una de las partes de ti y te abandonaste y permitiste que ocurriera todo eso? Porque la que lo permitió fuiste tú, nadie más. Tú estás ahí porque tú has querido estar ahí y porque has tenido eso que le llamamos codependencia, tener la esperanza de que esto va a cambiar. Y ya han pasado una y otra y otra y otra y este desgraciado sigue siendo las mismas. Es tiempo de cambio. Es posible que él pueda, pero pregunto, ¿quiere? ¿Tú cómo la ves, Armando? Pues mira, efectivamente es algo que no ocurrió a base ayer, ¿no? Sino es algo que viene quizás desde el principio de la relación, en donde se van permitiendo cosas que no deberían de permitirse y poco a poco se va tomando una actitud que no es la correcta, pero que se mantiene como parte de una costumbre o de una manera de vivir. Y la verdad de las cosas es que en realidad en este tipo de relaciones no todo el tiempo es una relación que está completamente destruida o mal, sino que efectivamente hay sus pequeños momentos en los que las cosas pueden ser como de otra manera, ¿no? Pero fíjate aquí que difícil es cuando son más los malos momentos que los buenos. Es decir, como que se van quedando en el tiempo. Lo que nos pasábamos bien ya son casi puros recuerdos, porque estamos más mal que bien, Gracia. Sí, mira, estamos escuchando tu testimonio, amiga, y ya es mucho. O sea, yo creo que si él no se mueve de donde está, te tienes que mover tú. El primer paso es invitarlo a que de hoy en adelante cambie con ayuda de alguien. Solo no va a poder cambiar hábitos de tanto tiempo, pero si está dispuesto a ir con alguien que tú tengas confianza, de preferencia, pues un psicólogo, ¿sí?, para que le ayuden a él a tener esa conciencia de qué es lo que tiene que cambiar. ¿O terapeuta familiar y de pareja tan bueno como yo? No, sí, o sea, realmente, realmente sí, una gente que conozca, que conozca los procesos y que tenga estrategias para ayudarles a cambiar. Si no se mueve él, te tienes que mover tú. Tú no puedes detener tu desarrollo si él no toma conciencia de sí mismo. O sea, es muy triste. Primero, tratar de salvar la relación. Tú lo has tratado, pero por lo que nos cuentas, él está muy encerrado en sí mismo y no ve más allá. Con mucha frecuencia lo que sucede con el hombre es que está lleno de estrés. Una pregunta técnica sería, ¿hace cuánto que no se van de vacaciones? Y seguramente hace mucho que no salen juntos. O que van a comer, solitos. A echar novio. Pues eso se perdió hace muchísimo. Entonces, finalmente, el enemigo no es él. Muchas veces el enemigo es el estrés, ¿no? Que genera el trabajo. Los dos trabajan. Obviamente, la fuente de estrés del trabajo por las cosas pendientes o por el temor a que me corran, te pone en una irritación terrible. Y claro, cuando llegas a la casa no estás buscando quién, o sea, quién te la hizo, sino quién te la paga, ¿no? Y quién te la paga, pues la persona más cercana que tienes, ¿no? Y a la que más confianza le tienes estás. Y fíjate, en terapia, Armando y Gracia, les pido hacer un ejercicio y, amiga, te pido que hagas este ejercicio. Y pídeselo a él también. En una hojita pongan la jerarquía de valores que tienen actualmente. Y de esos valores pongan mi pareja, mis hijos, mi trabajo, Dios, yo. Y si tu jerarquía de valores y su jerarquía de valores no tienen algún tipo de correspondencia, analízanlo bien. Eso cuando hago el ejercicio, la mayoría de las parejas que están muy mal priorizan a los hijos, priorizan el trabajo, y hay veces que se quedan el yo hasta el último. Hasta el último. Y, amiga, si tú lo hicieras, casi estaría yo seguro que tú pondrías el yo hasta el último. ¿Qué es lo correcto? Todas las historias son distintas y todas las historias pueden ponderar de forma distinta en la que les quede bien. Pero desde la forma en la que se propone el yo, después de Dios, integrado, completo, fuerte, te da la posibilidad de que puedas resolver sin tanto dolor lo que te está pasando. Porque si tu yo no está fuerte, tú no vas a poder deshacer este nudo que tienes con este hombre. Necesitas primero estar bien tú para poder deshacer el nudo que tú tienes con este hombre. Y a veces que la terapia sirve para eso, para que ella se haga grande y tenga la fuerza para decir, ¿sabes qué, desgraciado? Te me largas ahora mismo. No me trates así. Pero como no tengo fuerza, como tú me estás manteniendo porque eres la única esperanza que tengo, y si no estás, ¿qué hago? ¿Y de qué vamos a comer? ¿Y en dónde voy a vivir? Claro. Y entonces ya me siento perdida y ya no tengo esa manera de saber el rumbo porque ya mi brújula se quedó sin aguja. Y el yo tiene como base la autoestima, amiga. La autoestima se conforma de cuatro elementos mínimos. Tu imagen, tu autoconcepto, tu autorreforzamiento, decirte que sí puedes, y tu autoeficacia. Los éxitos que has tenido en tu vida son los que te hacen también una base de autoestima. Si analizas esos cuatro elementos y si tú dices, no, pues yo no me siento bonita, no, pues yo no creo en mí, no, pues yo nunca he tenido ningún éxito, no, pues yo nunca me digo que yo puedo lograr las cosas, estamos perdidos. O sea, amiga, no vas a poder. Mejor acepta que tu vida va a ser así, bueno, fíjate, le estoy dando la paradójica, ¿no? La terapia paradójica. Acepta que estás muy mal y que vas a continuar así para que internamente digas, no, no quiero esto. Ya estamos dando terapia. Gracias. Sí, mira, eso es muy importante porque si tú no estás fuerte no vas a poder avanzar. Entonces, ¿qué pasa? Si él no quiere entrar a un proceso de orientación, a un proceso terapéutico, entonces ve tú sola para que te fortalezcas, ya sea para poder insistirle a él o convencerlo del cambio o para que definitivamente tú te des cuenta que puedes hacerlo porque tienes todo el valor y toda la fuerza, la fortaleza y todo lo que tiene una mujer con esa inteligencia para que tú lo puedas hacer y salir adelante sola. Pero sí, primero te tienes que fortalecer. No eres la única mujer que esté en esa situación. Te quiero decir que hay muchísimas mujeres que viven tu misma situación y que nos están escuchando y el consejo es para todo. Primero son ustedes. Antes que nada son ustedes. Ya dieron a sus hijos, a sus padres, a su esposo y ustedes dónde están. Entonces, fortalezcanse ustedes en su autoestima, en el concepto que tienen de ustedes mismas para que tengan estrategias para poder avanzar, seguir adelante solas. Y mira, te diría otra cosa también como parte final. No juegues el papel de víctima porque parte del asunto es precisamente que tú te pones abajo, pues. Entonces, le das a él el poder justamente porque tú agachas la cabeza. O sea, no, yérguete. O sea, ponte erguida. Y si él no te habla, tú tienes todo el poder de decirle, oye, ¿por qué no me hablas? Obviamente no lo hagas delante de los niños porque si no, eso es una situación que va a generar otro tipo de cosa y también es problema. Pero finalmente, lo que tienes que hacer que él reflexione es el ejemplo que le está dando a los hijos. Ni tú estás dando buen ejemplo y él tampoco está dando buen ejemplo porque son ejemplos de vida. Si tú a una niña que vive en una situación como esta le dices, oye mi amor, algún día te vas a casar, solita te va a decir, no, yo lo único que no quiero es casarme porque di tu historia, porque di tu sufrimiento y yo no quiero vivir lo que tú estás viviendo. Para nada, para nada. Entonces, es muy importante que tú hagas conciencia del momento en el que estás viviendo, de la fuerza personal que te asiste, de tu espíritu que finalmente le decía yo ayer a un grupo de mujeres que su feminidad es lo más sagrado que quisiste tú. Hoy, me decía un caso de los que me llegan aquí al inbox de terapia de urgencia donde la hija de 19 años comenzó a tener conductas terribles con su mamá y era una llamada de atención porque su mamá había permitido que a la hija le hubiera ido como en feria una gran parte de su vida un abandono. Entonces, la hija estaba demostrándole a la mamá toda la rabia que ella acumuló y se lo estaba diciendo ahora. Es decir, la niña no es mala. La niña tiene acumulado un dolor. Amiga, ¿qué estamos formando con esos hijos que tú estás teniendo? Ellos están viendo el maltrato que tú estás recibiendo. ¿Qué crees que están aprendiendo? Están aprendiendo que las mujeres deben de aceptar eso. No. Imagínate. Y eso es dramático. ¿Qué tenemos, mi querida Vera? Un mensaje para el doctor. Hola, buenas tardes, doctor. Aquí escuchamos un programa en mi trabajo. Mi esposo no es violento en el sentido de los golpes, sino él es violento con sus palabras y yo siento que él no me valora y no me quiere porque no me lo demuestra. ¿Cómo la ven? Pues es lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente el caso que estamos tratando con la persona que habló anteriormente. es el mismo caso. No nos valoran, no nos dan el lugar que merecemos. Hemos tratado de hacerlo con diferentes maneras, por la buena, por la no tan buena y no hay movimiento por parte de ellos. Entonces, sí es importante que si no puedes hacer ya algo por ti misma, sí recurras a que alguien te pueda ayudar para que tú te fortalezcas y para que puedas salir adelante. El grupo de amigas es importante, pero a veces las amigas nos dan los consejos como haya les ha ido en la feria. Entonces, necesitas buscar un profesional neutro que pueden causarte en el proceso que estás viviendo en cómo fortalecerte para salir adelante. Y fíjate, acabamos de armar el grupo ese de mujeres, ¿eh? Son como 15 mujeres que se llaman las chicas superpoderosas. Yo no estoy integrado en el grupo, por supuesto, pero ellas son el grupo de contención que ya recibió terapia durante un largo tiempo y que ya la mayoría de ellas... Y que ayudan unas a otras. Claro. Sí, sí. Amiga, te voy a invitar a una de las reuniones que va a ser dentro de tres semanas la próxima reunión de mujeres y los hombres que saben que necesitan trabajar en sí mismos y ustedes mujeres que saben que necesitan que su hombre trabaje, mándemelo. Vamos a tener retiro para hombres dentro de tres meses, Armando, para que ustedes vengan también a ayudarme con eso. Dentro de tres meses tenemos el retiro de hombres, pero esos hombres ya van a empezar en... ¿cómo se llama? En proceso. Claro. Y vamos a tener grupo de hombres aquí en Chihuahua de terapia de urgencia. Que normalmente un hombre que es violento recibió violencia de niños. Claro. Tiene un patrón heredado y es la única manera de defenderse de un mundo que vivió de manera hostil y que lo vivió durante su infancia y su adolescencia. Entonces, sabe, es el único idioma afectivo que conoce. Los golpes. Yo te demuestro que te quiero celándote, te demuestro que te quiero maltratándote. Así es. Pero no manches, ¿ya? Claro. Mira, Armando, tengo un montón de mensajes. Buenas tardes, doctor García. Pues quiero decirle que es un excelente programa y usted es una excelente persona. Pues quiero contarle que mi esposo era un hombre muy machista cuando me casé con él. Una vez al inicio de nuestro matrimonio intentó golpearme, pero no se lo permití. Creo que siempre ha habido violencia de una o de otra manera, pero no tenía tiempo para darle importancia. Pues estaba muy ocupada en mis hijos y en mi trabajo. Y en él, pues aún que él no le ayudara en casa, jamás he dejado mi obligación de esposa. Ahora creo que ya me cansé. Mis hijos están grandes. Ahora yo solo quiero vivir con él o sin él. En la torre lo que estamos provocando, Armando. Sé que estoy muy mal, pero no sé qué hacer. Por favor, le envío mi firma para que la lea. Gracias por el excelente programa, mi querido doctor. A ver, Gracia. A ver, tú que le van mucho a las mujeres. Mira, creo que llegó el momento, amiga. O sea, no te estoy incitando a que lo dejes, pero si él durante tanto tiempo no logró un cambio, ahorita que estás ya en el nido vacío, que es como le llamamos a este siglo de vida, donde ya tienes que voltear a verte a ti mismo porque ya no están tus hijos, quizás ya no están tus padres, quizás ya no hay un trabajo. Entonces solamente te tienes aquí y es cuando vemos hacia nosotras mismas y cuando muchas mujeres ya en esta etapa de la vida determinan que prefieren seguir solas pero desarrollarse y evolucionar en libertad y en conciencia. Entonces yo lo que te sugiero es que hables con él, que le expongas al momento en el que estás viviendo lo mismo, si requieren una ayuda y que pues sigas adelante. Ya no te detiene nada y si él no modifica comportamientos, por lo que dice Armando, los hombres tienen heridas emocionales que tienen que sanar, pero si no se dejan que les ayudemos pues no podemos hacer nada.